Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, en el video de hoy les voy a mostrar mi primer día de clases. No sé cómo le voy a poner de título a este video, pero se trata de eso. Así que bueno, voy a saludar a los que me pidieron en Instagram que los salude. Si quieren un saludo, pídanmelo en mi Instagram solyomajog-n Muchas gracias por los 45 mil. Y bueno, voy a saludar. Un saludo a Suhey Hernández. Muchas gracias por seguirme y por mandarme el mensaje. Un saludo a Frida Paola Magaña. También lo mismo, gracias por seguirme. Te quiero mucho. Y un saludo a Clara, Clarita. Bueno, un saludo. Y bueno, ahora sí, comencemos con el video. ¡Hola! Bueno, mañana empiezo la escuela y estoy haciendo un vlog porque sí. Así que bueno, les voy a contar cómo van a organizar la escuela porque bueno, voy a ir a presenciales en mi escuela presencial pero por el coronavirus no puedo hacer la escuela tipo normal. Así que les voy a explicar los cambios que hubo en mi escuela mientras me peino. Mentira, no me voy a peinar. Pero igual se los voy a contar. A ver. Sí, me voy a peinar pero después. Bueno, yo generalmente, o sea, si fuera la escuela normal sin la pandemia iría dos turnos, mañana y tarde. Pero ahora están separados los turnos y voy una semana a la mañana y una semana a la tarde. Bueno, yo soy grupo 2 entonces me toca la semana a la tarde. Así que bueno, voy a ir a la tarde. Entro a las 2 de la tarde así que bueno, mañana a las 2 de la tarde entro a la escuela. No me voy a tener que levantar tan temprano pero igual me voy a levantar para ir acostumbrándome a la rutina de levantarme temprano porque si no, no voy a poder la semana que hay que levantarse temprano. Así que bueno, mañana a las 2 de la tarde entro a la escuela presencial con barbijo, alcohol en gel y todo eso. Así que bueno, nos vemos mañana. Ahora voy a intentar dormir aunque no crea que pueda. No creo que pueda. Son las 11 y 3. Mentira, igual no me voy a dormir ahora porque yo ya lo sé. Voy a ver la tele probablemente. Pero bueno, nos vemos mañana. Creo. 2000 años más tarde. Hola. Son las 9 y media de la mañana pero entro a las 2 así que me voy a quedar mirando la tele y después haré algo. Bueno, ya estamos en el baño. Uuuu. No sé qué festejo ahora. Bueno, me solté el pelo y ahora me lo voy a peinar creo. La cara de dormida. Amamos. Disculpen si todo el tiempo estoy haciendo esto pero es que TikTok me lo pegó entonces. Me voy a poner esto. Ahora les grabo cuando haga algo más. Así que bueno, son... Ya le dije la hora pero la voy a decir otra vez. Son las 11 y 2. Así que bueno, tengo tiempo porque entro a las 2 de la tarde como lo dije ayer pero usted fue hace un rato. Así que bueno, voy a ir a buscar a mi hermana porque ella entra a la 1. Así que vamos a buscarla. 2000 años más tarde. No me peiné ni nada y sigo con la cara de dormida pero vamos, les voy a mostrar la ropa. Solamente sé que me voy a poner este pantalón. Es una calza negra y me voy a poner esto porque no sabía qué ponerme. No quiero usar un jean. Una mosca. No quiero usar un jean, no quiero usar un jogging entonces me voy a poner una calza negra. Y ahora, bueno, me voy a peinar el pelo y lo voy a planchar por primera vez. Nunca me lo planché. Bueno, sí me lo planché pero no todo. solamente acá porque se me hacen rulos entonces me... así, así y listo. Igual, bueno, eso. No sé. No sé cómo me queda. Igual mi pelo ya es medio lacio pero para que quede como más así. Así que bueno, ahora no me voy a poner el pantalón ahora. Ay, como que me re trago. Estoy como re dormida, por favor. Después de lo último que vieron me fui a ver la tele y comí, almorcé. Así que me voy a lavar los dientes y voy a seguir con la rutina. No es una rutina, no sé por qué le digo eso. Pero bueno, son las 12 y 24 en media hora más o menos. Mi hermana va a la escuela así que cuando se vaya yo también voy a tener que ir pero después me voy a volver a mi casa entonces tengo más tiempo. No es que es hasta esa hora. Así que... Bueno, acá tengo las medias. Hablé raro. Bueno, sí, tengo las medias. Me puse los anillos y me puse remel. Así que bueno, ahora me voy a poner las medias y me voy a cambiar el pantalón y la remera me voy a dejar esta porque está limpia y me gusta porque aparte no se va a ver, se va a ver solamente el cuello y quiero que sea blanco. Así que me voy a dejar esta y me voy a poner las medias y las zapatillas que me voy a poner las vans. dos mil años más tarde. Bueno, ya fuimos a llevar a mi hermana para en que me bajo esto. Y bueno, me voy a llevar esto que me compró mi mamá y un guatón. Así que bueno. Y ahora le pregunté a mi mejor amiga que va conmigo si quiere que la pasemos a buscar así que si quiere grabo. Bye. Bueno, al final va en bicicleta así que no la voy a pasar a buscar pero bueno, voy a grabar cuando vaya voy a ir en el auto y no sé me planché el pelo y quedó muy lacio nunca me había visto con el pelo tan lacio y bueno, si es la planchita te lo deja lacio claramente. Bueno, ahora lo que va a pasar es que les voy a mostrar cuando ya estaba volviendo y después de eso les explico cómo me fue a la escuela y qué pasó a la vuelta y todo eso. Así que bueno, ahora les cuento. Bueno, les cuento qué pasó y cómo me fue ya es el día siguiente ya fui a la escuela hoy ayer y hoy y bueno ayer tuve físico-química entré a la escuela y les voy a contar cómo es la organización de la escuela bueno, cuando entras hay como unas alfombras sanitizantes después cuando entras más adentro bueno, sí no, obviamente te ponen alcohol en gel y te toman la temperatura y bueno, pasas y mi salón está arriba entonces bueno subí todas las escaleras llegué arriba y me senté adelante pero los bancos están como separados no se puede sentar de a dos hay que sentarse separados y mi salón es gigante y bueno no sé eso después cuando terminé estuve dos horas nada más porque faltó una profesora esta de licencia así que bueno estuve dos horas físico-química y después volví con Yaluca y Feli que son mis amigos que van conmigo a la escuela así que bueno eso y hoy tuve inglés así que bueno eso está buena la escuela la pasé bien pero bueno hay que cuidarse por el coronavirus y bueno espero que les haya gustado mucho este video si fue así les pido que se suscriban que le den like que comenten que compartan y se suscriban así que bueno muchas gracias por haber quedado por haberse por haberse quedado hasta acá y bueno si se quedaron hasta acá comenten aro de luz bye bye